Música Que tal amigos, sean todas y todos bienvenidos a Tiempo Extra y Play Ball Con el resumen del béisbol de las grandes ligas Hoy un partidazo entre los Bravos de Atlanta y el equipo de los Marnins de la Florida Los Bravos han roto el mito, por lo menos en el primer partido A diferencia del año de 1997 Cuando el equipo de los Marnins de la Florida fue el intermedio de Kevin Brown Que se enfrentaba en ese momento a Greg Mados Superaron a los Bravos de Atlanta Eso resultó un duro golpe para el equipo de los Bravos Que no pudieron sobreponerse a eso Y sencillamente cayeron en seis partidos ante el equipo de Miami Este año la historia parece ser diferente Ya que comenzaron con buen pie Derrotando el día de hoy 9 por 5 al equipo de Miami En este partido la victoria se la llevó al relevista Smith, Will Smith Y la derrota se fue para el señor Alcántara Sin embargo El señor Fry Que fue el abridor del equipo De los Bravos de Atlanta Son cuatro innings, seis hits, cuatro carreras Sin boleto y cuatro ponches Hay que recordar que el equipo de los Bravos de Atlanta No había permitido una sola carrera en 22 episodios Ninguna Porque blanquearon dos veces seguidas al equipo de los Rojos de Cincinnati Sin embargo ya en el segundo innings Los Marlins de Miami ya habían hecho una anotación De hecho la anotaron una en el segundo Tres carreras en el cuarto En el tercer episodio Y otra carrerita más en el octavo innings Pero la ofensiva del equipo de los Marlins De los Bravos de Atlanta Comandado por Travis de Arnault Quien se fue de tres, tres con cuatro carreras remolcadas Incluyendo un cuadro regular importantísimo También se fue para la calle Rona Lacuña Jr Quien bateó de cuatro a dos con dos anotadas Un boleto, una remolcada y dos ponches Se ponchó dos veces Rona Lacuña Tiene que mejorar ese menglón el venezolano Los bates explosivos de Marcelo Zuna también Que remolcó un par de carreras también Por ahí estuvo Darry Swanson sobre el campo corto Que está alineado Darry Swanson de sexto bate Y también tiene un cuadrangular importante Remolcando dos anotaciones Así que no pudo el picheo de los Marlins Sin embargo del otro lado Miguel Rojas El venezolano también dio cuadrangular Así que Miguelito Rojas con una buena actuación García, el relevista del equipo de los Marlins de Miami En un testo de línea le dieron tres indiscutibles Y tres carreras limpias permitidos Así que no pudo el relevo del equipo de los Marlins de Miami El relevo del equipo de Atlanta se comportó muy bien A excepción de Martin Quien permitió una rayita producto de dos indiscutibles Así que no pudo A Friday le dieron un cuadrangular por cierto El abridor del equipo de los Bravos de Atlanta No va a estar fácil esa serie Como la que tuvo el equipo de los Bravos Contra los no de Cincinnati Esta serie va a estar un poquito más fuerte Porque los Marlins de Miami batean Aunque no tienen ese picheo Que los que aguanta el contrario Pero el equipo de Miami batea El segundo partido de esta serie Será a las 2 de la tarde El 7 de octubre Enfrentando al venezolano Pablo López Contra el norteamericano Ian Anderson Y Anderson viene de una extraordinaria actuación Contra los rojos de Cincinnati Aceptando solamente dos indiscutibles En seis entradas y nueve ponches Mientras que Pablo López, el venezolano Apenas 24 años de edad Tuvo una aparición gris Contra el equipo de los Bravos de Atlanta En la ronda regular Donde en un inicio Permitió 7 carreras Pero luego en dos apariciones consecutivas Lanzando 5 y 6 inni Permitió solamente dos carreras Así que va a estar muy interesante Este duelo de picheo El día 7 de octubre A las 2 de la tarde Así que no se lo puede perder Por supuesto todas las incidencias De los play-offs de las grandes ligas Usted por acá Por tiempo extra Y ntiradio.com Así que no se olviden Será entonces hasta un nuevo contacto Bye bye